Luz de mi vida Todo temor y duda En mí Cristo vino al mundo a darnos luz Ya no hay por qué andar en tinieblas así Su amor perfecto nos hará brillar Y con Jesús siempre hemos de estar Cristo vino al mundo a darnos luz Ya no hay por qué andar en tinieblas así Su amor perfecto nos hará brillar Y con Jesús siempre hemos de estar Siempre hemos de estar Jesús nos invita a brillar junto a Él Y limpios seremos de todo pecar El mundo se encuentra en oscuridad Debemos brillar con la luz Que es Jesús Cristo vino al mundo a darnos luz Ya no hay por qué andar en tinieblas así Su amor perfecto nos hará brillar Y con Jesús siempre hemos de estar Cristo vino al mundo a darnos luz Cristo vino al mundo a darnos luz Ya no hay por qué andar en tinieblas aquí Su amor perfecto nos hará brillar Y con Jesús siempre hemos de estar Y con Jesús siempre hemos de estar Debemos de brillar Debemos de brillar Con la luz de nuestro Señor Mostrando así su amor a todo aquel que se quiere salvar Cristo vino al mundo a darnos luz, ya no hay por qué andar en tinieblas aquí Su amor perfecto nos hará brillar Y con Jesús siempre hemos de estar Siempre hemos de estar Siempre hemos de estar Siempre hemos de estar Siempre hemos de estar